Un quincuagenario perdió la vida a la tarde de este jueves en un importante cruce de avenidas de la ciudad de Lázaro Cárdenas, cuando el auto que tripulaba fue embestido y volcado por otra unidad que era conducido por un joven exceso de velocidad. Los hechos se registraron a las 16 horas en el cruce de las avenidas Melchoro Campo y Francisco Zarco, a la altura de la colonia a pie de casa, cuando un joven identificado como Ulises, vecino de la tenencia de Guacamayas, conducía a exceso de velocidad un vehículo Volkswagen tipo Bora, color guinda con placas 84.1 YDJ del Estado de México, e impactó el vehículo de la marca Ford K, color rojo, con placas JBR 7309 del Estado de Guerrero, el cual era conducido por Rodrigo de 53 años. Debido al fuerte impacto, el Ford K se volcó, lo que originó que el quincuagenario perdiera la vida entre los fierros retorcidos de la unidad. El agente del Ministerio Público realizó el levantamiento del cadáver, mientras que peritos iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades del hecho. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.